Muy buenos días, estimadas personas participantes que nos acompañan en sala de este webinar y que también nos están siguiendo por las diferentes redes sociales de la Universidad Nacional, por la señal del Facebook Live, de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad y demás. Queremos ofrecerle la bienvenida a las personas representantes de los países de Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica. También a las personas representantes de las asadas, representantes de las diferentes asociaciones de desarrollo comunal y a las autoridades municipales que nos siguen en línea en el acto inaugural del Seminario Virtual Economía Solidaria y Bancos Comunitarios. Señoras y señores, invitadas e invitados especiales, tengan todas y todos ustedes muy buenos días. La Universidad Nacional y el Instituto Federal de Río de Janeiro, Brasil, les ofrecen la más cordial bienvenida al Seminario Virtual Economía Solidaria y Bancos Comunitarios. Esto con el objetivo de compartir experiencias sobre bancos comunitarios y economías solidarias de la región. Las palabras de apertura de este seminario nos las ofrece la señora Ana Luisa Lima, Vicerrectora de Extensión del Instituto Federal de Río de Janeiro, Brasil. Muy buenos días, doña Ana Luisa. Buenos días, Silvia, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar rápidamente. Buenos días a todos los que nos escuchan en Costa Rica. Buenas tardes a todos los que están con nosotros en Brasil. En nombre del Instituto Federal de Río de Janeiro, registro aquí a nuestra alegría en participar de este importante evento, a la de la Universidad Nacional de Costa Rica, de la Redes Brasileira de Bancos Comunitarios, y del Observatorio de Bancos Comunitarios y Moedas Sociales. En nombre del Vice-Reitor Martín Parada Gómez, agradezco el invitado y extiendo este agradecimiento a todos los presentes. El Instituto Federal de Río de Janeiro es un instituto federal, es una institución pública que, en su proyecto estructurante, ofrece cursos de nivel medio técnico en educación tecnológica, graduaciones y pós-graduaciones, inclusive mestrados y doutorados, a más de 16 mil estudiantes. Temos actualmente 15 unidades de ensino. Y yo gustaría de resaltar aquí que las nuestras unidades de ensino, que aquí llamamos de campus, están instaladas, sobretodo, en territorios periféricos. Los institutos federales fueron creados para suprir esta demanda, para suprir esta lacuna de la población en situación de vulnerabilidad social. Nuestros más de 16 mil estudiantes, en su mayoría, son, sí, jóvenes en situación de vulnerabilidad social que conseguen, a través de los institutos federales, concluir sus estudos. Compartilhar experiencias sobre bancos comunitarios y economías solidarias en la región de América Latina, a partir de aspectos teóricos, marcos legales, instrumentos utilizados, populaciones atendidas, y su expansión y su expansión y viabilidad, con la entrada de actores gubernamentales, dialogan directamente con nuestros objetivos institucionales. Considero este seminario de mayor importancia, pues, ciertamente, este tema es extremadamente relevante. Es fundamental que nuestra población se aproprie de una nueva visión sobre la economía de manera consciente y solidaria, sobre todo en países en desarrollo, como la Costa Rica y el Brasil. Espero que esta parcería genere nuevos frutos, de forma que, cada vez más, possamos estar irmanados em constante diálogo con los países de América Latina. Gostaria mucho de agradecer a los servidores involucrados en la construcción de este seminario, en especial, a iniciativa del profesor Anderson Oriente. Espero que ustedes puedan aproveitar la mesa y los palestrantes, y que este seminario sea muy enriquecedor a todos los involucrados. El IFRJ está aquí, a disposición para nuevas conversas y nuevas parcerías. Nosso mucho, ¡obrigada! Escuchamos las palabras de la señora Ana Luisa Lima, vicerrectora de Extensión del Instituto Federal de Río de Janeiro, Brasil. Ahora nos ofrece el mensaje de apertura el doctor Martín Parada Gómez, vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Muy buenos días, don Martín. Sí, muy buenos días. Para la Universidad Nacional de Costa Rica, en nombre de nuestro rector y rectora junta, Francisco González Alvarado y Marianela Rojas Garbanzo, así como mi persona, darles la muy cordial bienvenida a este seminario internacional que le hemos llamado Economía Solidaria y Bancos Comunitarios. En el caso de Costa Rica, este año 2022 es un año de celebración decretado por las universidades públicas de nuestro país en nombre del año 2022 por las comunidades y los territorios. Este es un evento académico en ese nivel, como parte de esa celebración, y bueno, muy agradecido con el grupo y el panel intelectuales que tendremos hoy. Particularmente, darle la bienvenida a Ana Luisa Lima, vicerrectora de Extensión del Instituto Federal de Brasil, del Río de Janeiro. También a Anderson Oriente, quien ha mostrado alto interés en desarrollar esta actividad del Instituto Federal de Río de Janeiro. A la doctora Eloisa Primavera, coordinadora de la Red Latinoamericana de Socioeconomía, Red Laces de Argentina. Y al académico Salomón Raidán Rivas, creador de Fundefir Colombia, así como a Joaquín Melo, coordinador de la Red Brasileña de Bancos Comunitarios. Y al costarricense Luis Cordero Romero, directivo de EDESA, empresa para el desarrollo, representante del grupo Finca Costa Rica. También quiero agradecer a las comunicadoras Silvia Redondo, que nos acompaña, y Sinia Castillo, del programa Nuestro, una vinculación por el esfuerzo en realizar este evento. Conocedor de los sectores productivos de América Latina, y particularmente de Costa Rica, he comentado con los panelistas que efectivamente la problematización del acceso del crédito, particularmente para los sectores más vulnerables y poblaciones vulnerables, como el sector pesquero, al pequeño y mediano agricultor, a la micro y a la pequeña empresaria, a los artesanos y poblaciones sumamente vulnerables, habíamos pensado que la problematización del crédito y su acceso era ya una tarea superada. Sin embargo, en el nuevo siglo, nos damos cuenta que es una problematización estructural y que ha sido abordada, me parece, de la política pública con un diseño de una banca para el desarrollo. Lo he visto así en Chile, lo he visto en México y también lo hacemos en Costa Rica. Sin embargo, estas poblaciones vulnerabilizadas siguen careciendo del acceso al crédito para la inversión, para capital de trabajo, para adquisición de materias primas, para el escalamiento de la estructura productiva en todos los niveles. Por otra parte, hay serias contradicciones, serias contradicciones y ambigüedades porque es más fácil obtener un crédito en la banca corporativa pública o comercial pública y o privada para adquirir un carro de lujo que para financiar la actividad productiva, el tejido productivo de la agroindustria, de la agricultura, del comercio y los servicios. Es sumamente doloroso ver que las tasas de interés son mucho más favorables para los bienes suntuarios y de lujo que para el fortalecimiento del tejido productivo. Esa es una realidad en Costa Rica, es una realidad me parece a mí en muchos de los países centroamericanos y me atrevería a decir que también en parte de los países de América Latina. Y entonces la economía solidaria como enfoque alternativo se nos motiva a creer que es posible pensar en una economía diferente, en una economía inclusiva, en una economía donde los pequeños tengan acceso y no solo los grandes, en una sociedad donde la exclusión a través del crédito no sea tolerable en términos de incluso de un derecho para aquellos y aquellas que quieren tener oportunidad de inserción, de inserción objetiva en el sistema económico. Entonces, muy motivado para que este panel haga las reflexiones y contribuciones del caso y bueno, muy agradecido por supuesto en nuestra universidad por efectivamente haber podido organizar este evento. Entonces, muchas gracias y esperemos y confío en que la reflexión va a ser altamente gratuita para todos y todas. muchas gracias al doctor Martín Parada Gómez, vicerector de extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Con el mensaje del doctor Martín Parada Gómez, vicerector de extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica y con las palabras y mensaje de apertura de la señora Ana Luisa Lima, vicerectora de extensión del Instituto Federal de Río de Janeiro, Brasil, declaramos oficialmente inaugurado el seminario virtual Economía Solidaria y Bancos Comunitarios. Pasamos de inmediato a la actividad académica. La introducción a este seminario está a cargo del profesor Anderson Oriente del Instituto Federal de Río de Janeiro, Brasil. El profesor Anderson Carlos Nogueira, Oriente, profesor e investigador del Instituto Federal de Río de Janeiro del campus Sao Joao de Merici de las asignaturas de Economía y Economía Solidaria. El profesor Anderson también ha ocupado los cargos de director general, director de enseñanza, director de administración, planificación y finanzas y coordinador de extensión en el campus de Sao Joao de Merici, investigador de Economía Solidaria y Bancos Comunitarios. También es miembro del grupo de trabajo de Economía Solidaria y Responsabilidad Social del Consejo Federal de Economía. Es miembro de la Asociación Brasileña de Investigadores en Economía Solidaria, fundador del Observatorio de Bancos de Bancos Comunitarios y Moneda Social. Tiene experiencia en las áreas de Economía Solidaria, Banca Comunitaria, Microcréditos, Cooperativismo, Popular y Desarrollo Local, Educación Financiera, Emprendimiento, Gestión de Proyectos Sociales con Iniciativas Públicas, Privadas y del Tercer Sector. En la enseñanza de posgrado en Dirección de Empresas y en Cursos de Pregrado de Producción Cultural, Ingeniería de Producción, Administración de Empresas, Ciencias Contables, Gestión Logística y Gestión de Recursos Humanos, impartiendo las siguientes asignaturas, Economía Brasileña, Economía Solidaria, Teoría Económica y Coyuntura Económica, así como también Ética y Responsabilidad Social, Estrategia de las Organizaciones, Metodología Científica, Presupuesto Empresarial, Organización Industrial y Producción Cultural. Escucharemos a continuación entonces al Profesor Anderson Oriente y la introducción a este seminario. Muy buenos días, Profesor Anderson. Bom día a todas, todas y todos. Agradezco la presencia de la plenaria, panelista y de las instituciones envolvidas. Como bien usted dijo, soy profesor de Economía y Economía Solidaria, del curso de Paz de Graduação y Gestión de Negocios, del curso Técnica de Administración, del campus de São João de Meriti, del Instituto Federal del Rio de Janeiro. Salvo aquí a mis padres del Instituto por las presencias. Pelo fato de trabajar en un campus situado en un cinturón de 13 ciudades de la región metropolitana del Rio de Janeiro, llamado de Baixada Fluminense, conocida por sus peculiaridades sociales y ser oriundo de este territorio, considero la economía solidaria de su importancia para ser desarrollada en las instituciones de ensino localizadas en estas ciudades, sea a través de ensino, de pesquisa, mas principalmente pela extensión por su proximidad con la comunidad local, pues la mayor parte de estas ciudades con grandes vulnerabilidades sociales possuen pocas oportunidades de trabajo para sus municipios y la economía solidaria dentro de sus principios está baseada en una otra economía que es fundamentada en la cooperación, centralidad humana, valorización de diversidad, emancipação, valorización de aprendizaje, saber local y cuidado con el medio ambiente, que puede ser una alternativa importante para la geración de trabajo y renda en estos territorios. Daí, yo también comecei a pensar en los años 2000 en bancos comunitarios. Apesar de haber trabajado con microcréditos en los años 2000 y haber oído hablar sobre bancos comunitarios como una experiencia muy bien sucedida en el campo de la economía solidaria, en fortaleza con el Banco Palmas, comenzé a pesquisar bancos comunitarios en el periodo que era estudante de mestrado en el año 2008, donde identifiquei las dificultades de los empleadores populares a obtener créditos por no possuírem garantías reales para tomada de crédito, estarem negativados del sistema de protección de crédito en el Brasil y no tener acceso a la red bancaria tradicional. Y en el año de 2011, tuve la oportunidad de acompañar todo el proceso de implantación de un banco comunitario en la ciudad del Rio de Janeiro, en la comunidad de la ciudad de Dios. A partir de entonces, resolví a pesquisar la implementación y la consolidación de esta herramienta de desarrollo local en mi tesis de doctorado por su importancia en el flujo circulo de la renda en el territorio popular, o sea, hacer con que el dinero se quedó en la comunidad para su propio desarrollo. Y en esta jornada, intento contribuir de la mejor manera posible para la temática, sea en el ensino, en la pesquisa, pero considero la extensión, a pesar de sus limitaciones, la que más se aproxima de aquellos que no están en la academia y carecen de estas informaciones. Por eso, mi dedica a este pilar llamado tripé de una institución de ensino. Y este seminario, fruto de la relación entre IFRJ y UNAR, a partir de una provocación que hice por ser pesquisador del tema de bancos comunitarios, de como estas instituciones poderían contribuir para un debate acerca de la economía solidaria y de los bancos comunitarios en América Latina. Con esto, estableci una relación semanal con correios y reuniones a partir de abril de este año con la señora China Castillo y Bolivar de UNAR, grande parceira en esta jornada, siempre muy solícita del cual agradezco. Y a lo largo del periodo fuimos encorajando nuestras instituciones y otros parceiros y, con respecto a comenzamos a construir un seminario con mucho respeto y cariño a las personas involucradas. Apresentamos la idea Observatorio de Moedas y Bancos Comunitarios que prontamente también nos atendió dentro de las actividades que ya realizamos este año, curso presencial en el Banco del Preventorio en Niterói, en la comunidad del Rio de Janeiro, un curso remoto que iremos realizar también en la oficina sobre bancos comunitarios, y, en la sequencia, tuvimos el apoyo de la red Brasileira de Bancos Comunitarios en la figura del Joaquín Mello que fue solicito y nos apoyó y achó importante la relación con la UNA y, en consecuencia, con la Costa Rica y los parciales que pensamos en traer para el evento del cual también tenemos todo agradecimiento a su figura como también a Elisa Primavera, a Salomón Raidá y a María Marta y a nuestros compañeros del ABN y a partir de entonces llevamos la idea para la pró-reitora de extensión del IFRJ que agregó toda la equipo inclusive la pró-reitoría de pesquisa que también de profesor Rafael y a través de esta relación de políticas públicas. Desejo a todos, todas y todos un excelente oportunidades de troca y aprendizado. Muy muy obrigado. Gracias. Me dice un pajarito que Joaquín Melo está en la sala de espera. Vamos a pedirle a doña Cina entonces que me lo te ingresa. Ya lo veo. Ya está en la sala. Muchísimas gracias a don Joaquín y muchísimas gracias al profesor Anderson Oriente. Damos inicio ahora con la actividad académica economía solidaria y bancos comunitarios. La moderación estará a cargo del doctor Martín Parada Gómez quien es vicerector de extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Don Martín Parada Gómez es PhD en Economía de la Universidad de Tilburg Holanda. Es catedrático exdirector de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Ha sido investigador y extensionista en análisis de sectores productivos y mipirmes a través del uso del método de cadenas globales de valor y distintos métodos y enfoques de análisis de la competitividad. También es coordinador del programa de investigación de sectores productivos competitividad y comercio. La experiencia en coordinación y dirección de proyectos de investigación es relevante en más de 20 proyectos. Consultor de organismos nacionales e internacionales en temas relacionados con el desarrollo económico, sectores productivos, evaluación de proyectos y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. El doctor Martín Parada Gómez, quien además es vicerector de extensión de la Universidad Nacional, cuenta con múltiples publicaciones en capítulos de libros, artículos académicos, ponencias nacionales e internacionales. Le ofrecemos la más cordial bienvenida a don Martín, quien a partir de este momento nos explicará ya la metodología a seguir de la actividad académica, economía solidaria y bancos comunitarios. Muy buenos días, doctor Martín Parada Gómez. Sí, muy buenos días. Deme solo un minutito para cerrar la ventana porque se metió un ruido externo fuerte. Deme un minuto. No hay ningún problema. En esta actividad académica nos acompañará la señora Eloisa Primavera, también está el máster Salomón Raidan Rivas, don Joaquín Melo y don Luis Cordero de Edesa. Adelante, don Martín. Sí, las disculpas, aquí en las afueras de la universidad tenemos una maquinaria trabajando y de casualidad empezó a trabajar pero ya estábamos sin silencio, en silencio, todo es muy bien. Dale la bienvenida a la doctora Eloisa Primavera como lo indicó la señora Silvia Redondo quien es coordinadora de la red latinoamericana de socioeconomía solidaria de enlaces de Argentina. La profesora Eloisa labora en la facultad de economía de la universidad de Buenos Aires es cofundadora de relaces desde el año noventa y nueve y actualmente impulsa el proyecto de la universidad